Por allá la maledad del invío, por alejarme del amor de mi Señor. Caminos sin final, caminos con espinas, me alejaban las imágenes de mi Señor. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo entregó la libertad. Las cadenas se cortó, los barrotes se paró, y ahora como el viento libre soy. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas se cortó, los barrotes se paró, y ahora como el viento libre soy. Creer amigos en el mundo, descender mi mano, ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, de barrotes tuve que llorar. La cárcel compañera mía fue, pero libre, libre ahora soy. Pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas se cortó, los barrotes se paró, y ahora como el viento libre soy. Pero libre, libre ahora soy. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Pues Cristo me entregó la libertad. Que sea, como el viento libre soy. La cadena se cortó, los barrotes se paró, y ahora como el viento libre soy. Amén.